Un grupo de trabajo de la OEA sesiona en busca de soluciones a la crisis actual en el país. Sin embargo, el gobierno, a través de la Asamblea Nacional, aprobó una declaratoria de rechazo a la comisión de esa organización. Jairo Castillo nos cuenta. Este jueves se instaló el grupo de trabajo de 12 países que son parte de la Organización de Estados Americanos, quienes buscan una solución pacífica a la crisis política en Nicaragua. En la reunión estuvo presente el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y María Claudia Pulido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el encuentro se eligió a la embajadora de Canadá, Jennifer Lóten, como presidenta y como vicepresidente el embajador de Chile, Hernán Salinas. El grupo de trabajo aprobado el 2 de agosto en el organismo internacional está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú. Sin embargo, esta mañana en la Asamblea Nacional de Nicaragua, los diputados aprobaron una declaratoria de rechazo a la comisión. La norma jurídica consta de cuatro puntos. Primero, rechazar la presencia en el país de la comisión injerencista impulsada por el gobierno de los Estados Unidos de América. Segundo, repudiar la posición del grupo de miembros de la Organización de Estados Americanos que violenta la soberanía e interviene en los asuntos internos de Nicaragua. Tercero, respaldar la decisión del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de no recibir dicha comisión en Nicaragua. La misiva legislativa se publicará en la Gaceta Diario Oficial. Ante esta posición gubernamental, la nación podría ser aislada económicamente con sanciones de organismos financieros extranjeros. En Acción 10, Jairo Castillo.